Hola amigos, hoy día estamos en Punta Arenas y vamos a salir a entrenar el entrenamiento correspondiente para la Maratón de Santiago, 22 kilómetros. Así que vamos a recorrer algunos sectores icónicos de Punta Arenas, un trote suave y vamos a mostrarles todas las imágenes hermosas. Y además, les de compartir en la ruta por si no se está emocionando, para que también las realices. Así que amigos, preparados, antes de empezar, no olviden suscribirse, colgar la dedito para arriba, seguirme en mis redes sociales que les dejo en el primer comentario y por favor, comenten este video con todos sus contactos. Aquí empezamos. Vamos al primer lugar icónico de Punta Arenas, que es el mirador del Cerro La Cruz. Acá se puede ver toda la ciudad, en su mayoría, la costanera. Y allá está la típica foto, donde están todas las direcciones de las ciudades más importantes del mundo. Así que vamos a ir para allá y sacarnos la típica foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya amigos, ya con eso terminamos el recorrido de hoy día. Y próximamente Más imágenes de Pultarenas Y lo que no te debes perder Así que a suscribirte, darle like para arriba Y seguirme en mis redes sociales Que se las dejo en el primer comentario Adiós